Hola, en este vídeo vamos a ver cómo sacar fotos con temporizador con dispositivo Nubia Focus Pro. Abrimos la aplicación de cámara, luego tenemos que pulsar aquí este botón en la esquina derecha y la segunda opción aquí será el temporizador. Ahora lo tenemos desactivado y aquí como podemos ver tenemos tres opciones, el temporizador de 3, 5 y 10 segundos y bueno yo voy a marcar por ejemplo la opción de 3 segundos, así luego podemos salir y sacamos la foto. Bueno y podemos ver que funciona y si queremos desvincularlo, perdona, desactivarlo o cambiar el tiempo de espera hay que regresar aquí en los ajustes y simplemente marcamos otra opción. Yo voy a desactivarlo y por esto marco aquí esta opción, desactivado. Y podemos ver que ahora tomamos las fotos sin esperar. Gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.